Y vamos con la información actual, la temperatura al momento aquí sobre el centro de Monterrey marcando 23 grados centígrados, tenemos al momento la humedad hasta el 81% y presión atmosférica de 1010 milímetros. Tenemos el resto del área metropolitana, las temperaturas están dominando entre 18 y 20 grados centígrados, en el momento sobre la estanzuela marcando 18 grados la temperatura, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, en Cumbres las temperaturas van en los 20 grados centígrados, a Podaca, cada derecha marcando 21 grados solamente y al momento sobre Escobedo, el Obispados, en Nicolás, en Bernabé, las temperaturas son entre 22 a 23 grados. Como lo platicábamos, hoy esperamos una máxima que puede incrementarse por la tarde hasta llegar hasta 30, 31 grados, la presencia de cielo medio nublado va a estar dominando, sin embargo también podría haber periodos muy importantes de sol durante el día, así como ayer nos estuvo apapachando ya un poquito más el sol, los siguientes días así se va a quedar, así que cuídese mucho, manténgase bien hidratado, ya lo saben, principalmente las horas de la tarde, si tiene planes al aire libre, es muy importante que extrema precauciones también con los rayos solares y continúan su índice de UV también afectado directamente a nuestra piel, así que extrema precauciones, próximo miércoles y jueves mínimas temperaturas de 21 a 22, las máximas se mantienen muy similares alcanzando hasta 32 grados. Los cambios importantes se presentan a partir del fin de semana, viernes y sábado, con cielo medio nublado nuevamente o muy nublado dominando, nuevamente se activan las lluvias y se mantienen nada más para viernes y sábado, con mínimas de 20 a 21, máximas de 26 a 27 probablemente, a partir del próximo jueves ya ligeras posibilidades de precipitación, vamos a esperar en las siguientes horas a ver cómo se mantiene el pronóstico, pero hasta el momento solamente viernes y sábado es cuando se presentan las lluvias, próximo domingo ya con cielo despejado y es cuando viene el descenso, la temperatura que puede marcar por la tarde solamente entre 26 a 27 grados, esto debido a la humedad en el ambiente, a las lluvias que pueden estarse presentando. Vemos actualmente la imagen de satélite y los sistemas significativos que se mantienen al momento, tenemos la zona noreste al momento con cielo despejado, gozando sin precipitaciones, por lo pronto para el día de hoy, así que por supuesto a disfrutar, todos los que ayer lavaron su coche, excelente, esperamos que este nos dure de aquí hasta el próximo fin de semana, así que es la buena noticia también. Vemos el sur y sureste mexicano dominando sistemas inestables, hay un potencial para desarrollo ciclónico que presenta un 50% a desarrollo sobre el sur del país, aquí lo podemos apreciar y está afectando directamente todo el sur del país, principalmente las costas de Oaxaca, también parte de Chiapas, Guerrero, también Michoacán afectado en algunos puntos, donde vemos estas áreas de inestabilidad que se presentan y en las siguientes horas de ser nombrado el nuevo ciclón tropical de la temporada, de esta temporada 2014, este ciclón se llamaría Simón en las próximas horas. Vemos lo que sucede actualmente también, vemos que el próximo viernes el sistema frontal es el que estará llegando a nuestra región, activando las lluvias nuevamente sobre el noreste mexicano, al momento ya está en el noroeste, sin embargo dejando algo de inestabilidad presente en algunos puntos. Vemos el resto del país, hoy se mantienen lluvias principalmente en el sur nada más, en Guadalajara, en Acapulco y en Veracruz, con cielo medio nublado y máximas de 25 a 30, en Tijuana hoy despejado, la máxima temperatura de hasta 30 grados centígrados, en Chihuahua, medio nublado, también alcanzando hasta 30 grados, Dallas y Macal en máximas de 32, hoy en Saltillo despejado, máxima de 28, Cancún, cielo completamente despejado también, muy rico, máxima temperatura de hasta 31 grados centígrados, Mérida 34, medio nublado, hoy en Oaxaca, como lo comentábamos, lluvias máximas de 22, el DF también con posibilidad de precipitaciones y la máxima temperatura de hasta 25 grados, con la presencia de nublados importantes, lluvias presentes y también posibilidad de tormentas eléctricas, en Tampico continúa una ligera posibilidad de lluvia, con máxima de 31, San Antonio, Torreón, Mazatlán, Hermosillo, vemos que se mantienen los cielos despejados y máximas entre los 32 hasta 37 grados, en el caso de Hermosillo, Houston y Laredo, máximas de 32 grados centígrados, y hoy despedimos este mes, iniciamos ya mañana en octubre, hoy tendremos un total de luz de día de 11 horas con 56 minutos, desde las 7.32 que esperamos el amanecer, hasta la puesta que será a las 7.28, y mañana, 1 de octubre, cambiamos de fase lunar a cuarto creciente, a las 2 de la tarde con 32 minutos, es el reporte del pronóstico del tiempo, nos vemos más adelante con más información, que tenga un excelente inicio de mañana.